Hola gente youtube, hoy les voy a dar un documental que es el Shadow Gunnacork desde sus inicios hasta lo que es ahora. Bueno, sin más que decir, comencemos. ¿Pero qué rayos vas a hacer en ese video? Todo les importa, Sonic. Yo edito mis videos porque a mí me gustan. Está bien, colega. Pero no me ven a discusión. Bueno, comencemos. El Shadow Gunnacork fue fundado en el 1 de enero de 2013 en América. Transpiteó muchas series como Shadow e Ack, Sonic CD, entre otras más que en América. También se estrenan las series de las curiosidades de la película de video. En el 3 de abril de 2014, el Shadow Gunnacork fue acelerado en su programación por camiones AF-6. En el 13 de abril de 2014, AF-6 tenía una programación clásica para niños y adolescentes entre 8 a 22 años. Las series que estrenaron fueron la vida y la obra de Gumi Perlí en Andy Eddy en rotas antes de estas series. Las únicas series que me gustaron fueron la vida y la obra de Gumi Perlí y Brandi y el Señor Bigotes. Pero después del inicio de la programación, se me vio en estreno la serie El Show de los Looney Tunes. La serie que me gustó usualmente. Bueno amigos, es todo. Hasta la próxima. No olvides de darle me gusta y suscribirse. No olvides de comentar aquí abajo. Me despide Ricardo Mallorca. Yo soy Edmar.